Música Si con una truca tu quieres mangar No te lleves de ella te quiere enfermar Ella prime el fin y se quiere cotizar Cuando tu le fueras tu te tienes que embalar Y un boeponga no puede faltar 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 Oye metro bomba ya tu me tienes cansado Por culpa de tu amor yo estoy desacatado En las calles me pasean que si yo estoy malogrado Por eso soy un cuero y hasta me tienes pisado Y la gente me relaja manga bofe disfrazado Y la gente me relaja manga bofe disfrazado Y si tu no tienes cuarto no te quiero ver a mi lado Y si tu no tienes cuarto no te quiero ver a mi lado Si con una truca tu quieres mangar No te lleves de ella te quiere enfermar Ella prime el fin y se quiere cotizar Cuando tu le fueras tu te quieres